Por el progreso, por la paz, por el bien común, no hay pedazos de los candidatos impuestos. ¡Viva la revolución popular sanitarista! ¡Estamos cumpliendo 30 años! Estamos defendiendo esos lemas y legados diciendo no a la fórmula de candidatos impuestos por la estructura municipal del partido. Estoy tratando de apoyar a todos los ciudadanos de Niquinomo, de que están tratando de reclamar el derecho de la imposición de candidatos que hubo. La mayoría del pueblo no está de acuerdo, todos estamos conscientes de que hay gente que estaba reclamando porque están señalados innumerables veces por actos de corrupción, mentiras y engaños y la gente no los quiere más. Como sandinistas nos sentimos que rechazaron nuestro objetivo, que es escuchar la voz del pueblo, su comarca, su municipio y eficazmente aquí en la zona urbana. O sea que la compañera Rosario, yo escuché el comunicado y dijo que había sido una encuesta que donde el pueblo fue que escogió y creo que no fue así. Nosotros ya estamos hartos, como sandinistas que somos, estamos hartos de que se siga haciendo siempre lo mismo. Ya no queremos más dedazos, queremos que realmente se escuche la voz del pueblo. Ya demasiado hemos aguantado, mucha corrupción, el pueblo está ahorita, lo tienen abandonado. Ellos solo buscan su provervenir, pero no se preocupan por el pueblo. Yo como ciudadana de este pueblo de Niquinomo deseamos lo mejor, ¿verdad? Porque han habido muchos alcaldes que lo único que han hecho es robar. Y no queremos más robos aquí en Niquinomo, lo que queremos es transparencia.